El libro Disparidad bajo la lupa, Radiografía de las Brechas de Género en Chile, busca visibilizar las brechas de género, identificando determinados ámbitos y estimando su magnitud, profundizando en las posibles causas, así como también en sus eventuales consecuencias. Además, propone un conjunto de políticas públicas que permita reducir las discriminaciones arbitrarias y así avanzar hacia una sociedad más equitativa. Aquí, un pequeño resumen de lo que puedes encontrar en él. Capítulo 3. Violencia de pareja. La gran deuda con la mujer. Durante la última década, anualmente el 24% de los hogares chilenos posee al menos un integrante que fue víctima de un delito. Sin embargo, las cifras demuestran que en estos también existe una brecha de género, sobre todo en aquellos que son violentos. Mientras los hombres tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de un delito violento en el espacio público, las mujeres experimentan mayor violencia intrafamiliar. De hecho, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, una de cada tres mujeres declara haber sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Solo como una mirada general, de acuerdo a la encuesta de violencia contra la mujer en el ámbito de violencia intrafamiliar y en otros espacios de 2020, solo el 29% de las mujeres que sufre violencia física denuncia la justicia, mientras que solo el 19% de las mujeres que experimentan violencia psicológica hace lo mismo. Los autores estudiaron los factores asociados a que una mujer tenga más probabilidades de sufrir violencia intrafamiliar, específicamente aquella ejercida por una pareja o expareja. Los resultados mostraron que si bien la violencia contra la mujer ocurre en todos los niveles educativos y de ingresos, aquellas que son de menor nivel socioeconómico y educacional tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de violencia, así como las más jóvenes y con un mayor número de hijos. Asimismo, el estudio revisa la hipótesis del backlash, que señala que el empoderamiento femenino se relaciona con eventos de violencia intrafamiliar y muestra que la situación en Chile va en la línea de esta hipótesis. Para una mujer, tener trabajo remunerado aumenta la probabilidad de sufrir violencia física, mientras que una mayor dependencia económica disminuye la violencia psicológica. Además, se mostró que el nivel de conservadurismo al ser construido como un indicador, se señala de manera positiva con la violencia económica, aunque negativamente con la violencia sexual. Las mujeres que muestran algún grado de validación de hechos violentos tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de los distintos tipos de violencia de su pareja. Los autores también mostraron que las experiencias de violencia en la infancia, al igual que el consumo de alcohol de la pareja, son factores que aumentarían la probabilidad de ejercer violencia en la contraparte masculina. ¿Qué se puede hacer para superar esta situación? El estudio propone varias recomendaciones de políticas públicas que apuntan a ampliar el marco legal en materia de violencia intrafamiliar y a fortalecer la oferta en materia de prevención y atención a las víctimas. De manera clara, exponen los autores, urge avanzar en modernizar y ampliar la legislación en esta materia para abarcar los distintos tipos de violencia intrafamiliar. Es decir, es necesario incorporar tipos de violencia a nivel legal, como la violencia económica, fortaleciendo los deberes de los órganos del Estado en la prevención y protección de las mujeres frente a la violencia. También proponen revisar la agenda de trabajo destinada a hombres en materia de violencia intrafamiliar, tanto en acciones de prevención como la oferta pública disponible para hombres que cometen este tipo de delitos, para así avanzar en la no repetición y en una reparación efectiva. Sobre la disponibilidad de datos y estadísticas, los autores sostienen que es imperativo fortalecer los registros administrativos para facilitar el análisis y respuesta institucional, así como trabajar en la coordinación entre instituciones involucradas, en línea con las sugerencias planteadas por el Banco Mundial en 2021. Al mismo tiempo, se sugiere seguir fortaleciendo las encuestas que el Estado ya realiza en materia de violencia de género. Puedes conocer más sobre este y otros capítulos respecto de las brechas de género en Chile en el libro Disparidad bajo la lupa, una radiografía de las brechas de género en Chile. ¡Gracias!